¡Venga los aplausos pa' Panjita! Vamos a cantar a la mujer más hermosa en esta noche, muchachos, le cantamos al amor más sincero, el amor de una mamá, el amor de una madrecita, ya ustedes nos dicen quién es Eulalia, quién es Panjita, quién es Mamita Panjita, venganle muchachos, aquí le vamos a cantar a mamita Panjita, le vamos a cantar aquí a la reina, ustedes nos dicen quién es, ustedes nos dicen quién es, venganle mamita, mamita Panjita, ahí le viene Mamita Panjita, aquí le esperamos ¡Venga los aplausos pa' la mamita Panjita! ¡Venga los aplausos! ¡Panjita! ¡Venga la panjita! ¡Venga la quesita, panjita! ¡Aquí mi reina! ¡Aquícito, aquícito! ¡Póngase aquí, panjita! ¡Panjita! ¡Venga aquí, panjita! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mirando para allá, panjita! ¡Mirando para allá, panjita! ¡Panjita! 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 ¡Aquícito, panjita! ¡Ajá! ¡Mirá! ¡Y venga los aplausos pa' Panjita! Y que le decimos muchachos Que le decimos Feliz cumpleaños Panquita Y ganamos muchachos que somos fuertes Cresuramos Panquita Y que viva la cumpleaños Panquita Feliz cumpleaños Dígame Panquita podemos ponerle sombrero Le podemos ponerle sombrero A ver Panquita Echale Panquita Una vueltecita Panquita Una vueltecita Y un río Panquita feliz cumpleaños Aquí si te adelanté un poquito más adelante Muy bien Panquita Y que viva la cumpleaños Que viva Que linda está Que linda está la Panquita En que vengo a saludarte Míralos a todos Eulalia Venimos ahí todos con gusto Y placer a felicitarte Pues porque dice por ahí Eulalia Que el día en que tú naciste Panquita Nacieron ahí todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerros y señores Y ya le vienen cayendo aquí las mañanitas Y ya le vienen cayendo aquí las mañanitas aquí para Natalia ¡Feliz cumpleaños! En que venga Y ya le vienen cayendo aquí las mañanitas aquí para Natalia Y ya le vienen cayendo aquí las mañanitas aquí para Natalia Que soычemente así es que. Y que no le jestem Que se escuche el corito para Panquita, que se escuche el corito, dice, vete a ver, dice, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Claro, hay, Panquita, que tengas, sí, Che Olalia, toda la vida, mira. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con tu amor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda música. Muchos que llevan el corito de la familia, vengan, cantándole Olalia, dice, dice, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Eulalia! ¡Hoy en tu día, Eulalia! ¡Felicidades! 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 No, ahorita viene el baile, no se preocupe, no se nos adelante, no se nos adelante. ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Que viva, que viva la vida santa! ¡Que viva y que beba! ¡Ay, sí, cierto! ¡Salud, salud, Panquita! ¡Ay! ¿Cómo que no toma la cumpleañera? ¡Ay, Eulalia! Pues, buenas noches, feliz cumpleaños, Panquita. Permítame, pues, saludarla y comprenderá, Panquita, que pues, para seguir cantando necesito conocerte un poquito más. No lo sé, Panquita, háblame de ti, cuéntame de tu vida, Panquita. ¿Cómo te tenemos? Casada, soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, con herencias, sin herencias. ¡Ay, qué chismoso el mariachi! Dígame, Panquita, ¿cómo la tenemos? ¿Casada, soltera? ¡Solterísima! ¡La tenemos soltera! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡La tenemos casada! Panquita, entonces, ya que estás así como quien dice con tu copita, Panquita, vamos a brindar, porque dice que hoy yo me voy a emborrachar. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy le echamos unos tragos y brindamos, Panquita, por ti. ¡Véngale! Vamos a cantar esa canción del señor Juan Javier. ¡Salud, salud, Panquita! ¡Salud por ti! ¡Salud contigo! Y que Dios le beche muchos saludos a la cumpleaños. ¡Sequivoteado, Panquita! ¡Sequivoteado! ¡Échale su trago, Panquita! ¡Échale su bebida! ¡Eh, eh! ¡Muy bien, Panquita! Y claro, la familia nos va a acompañar con las palmitas. ¡Vean, que se escuchen las palmitas! ¡Venga! La mamita para Panquita dice... ¡Pam! 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 ¡Salud por ti, Panquita! ¡Y salud con ese buen trago! ¡Ay, ay, ay, Panquita! ¡Véngale, mamita, Panquita! ¡Buenos días, Eulalia! ¡Que Dios te bendiga siempre, Eulalia! Si se la sabe, cantan conmigo, ¿ok? Dice así... ¿Para qué me haces llorar? Míralos, Panquita, que no los ves como te quieren. ¡Y te quieren mucho, Eulalia! ¿Para qué me haces suspirir? Ya no ves que más no puedo. Si yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Si nunca, nunca, nunca había tomado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Salud, salud, Panquita! ¡Ay, salud, 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 dice! Por el que me haces llorar, y te burles de mí. Si sabes tú muy bien. ¡Ay, que Dios no sabe! Y yo me voy a emborrachear, al no saber de ti. Que lo sepan todos, Panquita. Que lo sepa el mundo, que lo sepan todos los vecinos. Hagamos bulla porque hoy gritamos, Panquita, hoy gritamos por ti. Y que viva la vida de San Juan. ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Ale, ale, 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 ale. Muy bien. Todos levanten su copita, todos levanten su copita. Y Panquita, por ti, salud. Y échale para adentro. Y eso es que los mariachis no toman a... Dígame, Panquita, usted que está casada, ¿cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama el chambelán? Pedrito. Y Pedrito está aquí. Él es Pedrito. Pedrito, acércate más a tu novia, Pedrito. Pedrito, acércate más a tu novia. Acércate un poquito más, Pedrito. Júntese un poquito más, pellizca. Ah, Pedrito, júntese un poquito más. Júntese un poquito más, Pedrito. Porque dice, muchachos, que le vamos a cantar al amor. Muchachos, dice que nos vamos a poner romanticones. Nos vamos a poner melosos. Y vamos a dedicar esta lindísima canción de señor Vicente Fernández. Una canción que habla del amor, puro, sincero. Una canción que habla del amor, que dura para siempre. Una canción para esta linda parejita. Y también para todas esas mujeres telenoveleras. Esas que les gusta su Rosa Guadalupe. O su señorita Laura. Esas que les gusta el chisme. Vamos a hacer esta canción de Vicente Fernández. Que al trinero de guitarras, esto más o menos suena. Y dice así, véngale. Pedrito, Pedrito, tu oportunidad. Pedrito, pégate tu novia. Y gracias a Televisa, tu canal Telemundo México, presenta tu teleyorona, Panquita, la quinceañera. Ah, mentira. Vale más un gran amor que mil costales de oro, vale más un gran amor. Por eso, Panquita, eres el más grande tesoro de Pedrito. Y gracias a Televisa, Panquita. Lo que importa, Panquita, es que Pedrito te ama Pedrito te ama y te va a amar Claro, para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Porque esa es la purita verdad, Panquita Tu novio, ahí los sobrinos, hermanos Y sobre todo los hijos Te aman, Panquita, y te van a amar Para siempre Los aplausos Te hacemos un corito El corito para los novios Dice beso, 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 beso Al que sea en la mejilla Beso, beso Se hace un besito Vamos Pedrito, Panquita, Panquita Y que viva el amor Tengo un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Que reúne el amor y le pase en los corazones suyos Y en vuestros corazones Más bien, tres, mira, lo tenemos, ok Venga, vamos, así como quien dice Hacer una preguntita La cumpleañera de casualidad Panquita Por ahí ¿Baila o no baila la cumpleañera? ¿Baila o no baila la cumpleañera? ¿Sí le baila? Ok Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera Primero vamos a retirarle el sombrero Pues para que pueda bailar tranquilamente Porque Uy, esto pesa Que da miedo El primero en bailar será el novio El chambelán si puede bailar Pedrito si lo baila también Si lo baila Ok Entonces Muchachos El primero en bailar Será el eterno chambelán Nosotros vamos a hacer una rueda Nosotros hacemos una rueda La rueda va girando Va girando Y de uno en uno Van a ingresar a bailar Con la cumpleañera Ok La rueda va girando Y de uno en uno Van a ingresar a bailar Con la cumpleañera El primero será Pedrito Y así Pedrito tú bailas 10, 15 segundos Y jalas a la siguiente persona Y así sucesivamente Se que bailen todos Invitamos a Panquita Ya Pedrito Permíteme las copitas Permíteme las copitas Permíteme las copitas Ay, ya se lo va a acabar Ay, pincel Dios mío No toma Ay, chambelán Muy bien Acábesme la copita Y vengale Panquita Y el novio Al centro de la pista de baile Porque si es que lo tenemos listo DJ rápidamente Venga que suene DJ Que comienza la fiesta Toda la cantidad Vengale Somos una ruedita Muchachos Somos una ruedita Vengale Venga para el centro de la pista de baile Vengale Hacemos la ruedita Todo el mundo La ruedita La ruedita Vengale Panquita Dice Si te vienen a contar Cositas malas De Pedrito Son mentiras Porque Pedrito Es el hombre más fiel De todo chimbote Ay Dice Y todos te dicen por ahí Que tienes cara De yo no fui Y a quien sigue A quien sigue Cambio, cambio Quien ingresa Quien ingresa Ay, Panquita Que yo no fui Diga Ay, mira Panquita Que yo no fui Ay, ya que te dicen El cholo ahí Venga Panquita Ay, son puros cuentas De por ahí ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Y qué le viene acá? El muchachito dice Toda la gente La papita Para arriba Toda la gente La manita Para arriba Toda la gente La manita Para arriba Y que vive el santo Que viva Venga, que venga Venga, Panquita Ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver La hija El gran sobrino Como esa A ver Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda todos a volar ¿Y crees que yo no fui? No, 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 no Ay, todos te dicen por ahí ¿Y qué tienes cara? Ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver ¿Quién viene? La hija Ya, la hija Ya, la hija Ya, cae La hija Ay, panquita Que yo no fui Venga Ay, mira Muchacha Que yo no fui Ay, ya te dicen Que yo no fui Eso, ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Ahí el muchacho Venga ¿Qué dice? Toda la gente La panquita Para arriba Toda la gente La panquita Para arriba Como panquita Y la vueltita Paquita La vueltita La vueltita Paquita Los huecitos La vueltita La vueltita Con panquita Ay, la vueltita ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién viene? ¿Quién viene? La hija ¿Viene la hija? A ver ¿Qué pasa? Sí La hija La hija Venga La hija Échale Dice Ay, si te vienen A contar Cositas malas Que sigan Que sigan La ruida Venga Venga Que vive el santo Venga Venga Dice Dice Ay, luego Te dicen Por ahí Y que tienes cara Y ahí ¿Quién sigue? ¿Quién le falta? Ahí Los nietos Las nietas Las muchachas A ver Venga Dice Ay, panquita Que yo no fui Venga Ay, mira Muchacha Que yo no fui A ver ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? A ver ¿Quién le viene por ahí? Las muchachas Las muchachas Ven Échale Ahí ya Dice 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 Toma la que Tira la manita Para arriba Toma la que Tú también faltas Tú también faltas Ese bailecito Aquí, ven Aquí Aquí Ese bailecito Venga Échale muchacha Venga Le vienecito Dice Dos Y dos Y yo la gente ¿Quién le falta? Falta alguien bailar Bailaron todos ¿Quién falta bailar? Falta uno Bailaron todos Bailaron todos ¿Quién falta? ¿Quién falta bailar? ¿Quién falta? Todos ¿Sí cierto? A ver Allá Vamos para allá Panquita Vamos para allá Vamos para allá Panquita Vamos 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 Échale Ahí nomás Sentadito ¿Dónde está? Échale Ya estamos Venga Dice Pero no 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 Yo no fui Venga Los aplausos Para Panquita Y que viva el santo Ahí nomás Que dice Tráiganse la tortita ¿Dónde está la tortita? La vi por ahí Tráiganse la tortita Panquita Usted no se me vaya Tráigan la tortita Tráigan el pastel Tráigan las velitas Tráigan fuego Leña Soplete Porque Panquita Dice que llegó el momento Panquita Venganle más a casito Panquita Venganle más a casito Panquita Está bien ahí Sentadita Panquita Porque dice Panquita Que llegó el momento De que todos juntos Panquita Llegó el momento De que todos juntos Cantemos el tradicional Compray un feliz Al menos Veneciano mexicano Panquita Por lo cual pedimos A la familia Los amigos Todos los invitados Que nos acompañen Con los pambitas Panquita Cantamos todo el mundo Porque el que no canta No come torta Y tráiganle el pastelito Tráiganle la tortita Para Panquita Y viene la torta Ahí viene Ahí viene Tráiganle la tortita Vamos a comer torta Muchachos Vamos a comer torta Todo Venga Dice Le cantamos Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Panquita Ay, ay, ay Panquita Te lo deseamos todos En especial Tu hija La hija Sara ¿Cierto? Sarita Sarita Te deseamos A ti Cumpleaños Panquita Y que lo cumplas Felices Siempre, siempre ¿Ok, Panquita? Vamos a plantar Ahí está Prendemos la velita Prendemos la velita Y ahora sí Le cantamos A Panquita Que se escuchen Las palmitas Ahora sí Que se escuchen Las palmitas Para Panquita Venga Y pa, 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 pa Y que vive el santo Señores Que vive el santo Dice, dice Cumpleaños Feliz Y te deseamos A ti Cumpleaños Panquita Venga Que se escuchen Las palmitas Y le cantamos Fuerte Panquita Le cantamos Dice Y que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Soplalo Panquita Sopla Sopla Y sopla 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 Ya no sopla Panquita Ya no sopla Uno más Uno más Bueno Sopla Sopla Unito Panquita El último El Panquita Venga Espérense Espérense Panquita Panquita Tres horas Para cobrar Y le dije Y Viva La vía Muy bien Muy bien Espérense Espérense Que se apaga Todavía no Se debe haber apagado Ya Ahora espérense Cuidado No se vean a quemar A veces lo cogen De arriba Y se me queman Muy bien Panquita Llegó el momento Panquita Pues así como quien dice Antes que se le echen las fotos Todavía no le echen las fotitos Todavía Porque Panquita Dice que la homenajeada Tiene que ser la primera persona En probar la torta Así que Panquita Tienes que hacerle la mordida El público hace conmigo el corito Que dice Mordida 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 Vamos Panquita Despacito A ver la niña Despacio Venga los aplausos Para Panquita Muy bien Panquita Panquita Dígame ¿Cuántos hijos Panquita? Cuatro hijos Aquí cuántos están? Están los cuatro Muy bien Ya Pásenle los cuatro hijos Los cuatro hijos Regresamos la tortita Regresamos la tortita Regresamos la tortita O acá traerle su sillita Para que salga bonita la filmación Porque estamos muy lejos Trégale su sillita aquí Para el otro hijo Su sillita Con su sillita Trégale Ya Vamos para allá Panquita Vamos para allá Se sienta Se sienta Sentadito Sentadito Tú dirás Sí Ok Júntense los cuatro hijos Los cuatro hijos Dos a cada lado Dos a cada lado Así es Porque Panquita Le vamos a cantar Al sentimiento más puro Al sentimiento más sincero que existe El amor más verdadero El amor de una mamá El amor de una madre El amor que todos los perdona Y dichosos aquellos hijos Que aún tenemos a nuestra madre con vida ¡Feliz cumpleaños, Panquita! ¡Feliz día, mamá! Le vamos a cantar, muchachos Y si alguna vez, Panquita Tú te me vas para el cielo Llévame, madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Le vamos a cantar, hijos, nietos Le cantamos a Panquita Venga, dice, dice Todos tienen una madre Ninguna como Panquita ¡Ay, Panquita! Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La miera de entero mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro mi rancho Como es amiguita siquiera Véanle los aplausos para Panquita Y nos vamos a poner romanticones En este momento Nos vamos a poner sentimentales Porque muchachos Necesitamos a una persona Que en representación de todos Le eche unas palabritas a Panquita No sé si puede ser uno de los hijos Puede ser tal vez uno de los nietos Puede ser tal vez el novio ¿Quién le echó unas palabritas a la cumpleañera? ¿Quién será? Ustedes dirán A ver ¿Quién le echó las palabritas a Panquita? ¿Quién será? Tal vez el hijo mayor Tal vez el hijo menor Tal vez uno de los nietos Tal vez una de las nietas Tal vez el novio ¿Quién le echó unas palabritas? Así breve Más allá a Panquita Sarita ¡Vá los aplausos para Sarita! Muy bien Entonces Sarita Sarita Ahí también También Sarita Sabemos Sarita todos Sabemos todos Sarita Que te has preparado Para que le dediques unas palabritas a tu mami Así que Todos hacemos silencio Sarita Todos te oímos Lúcete Sarita Y es válido Llorar Te escuchamos Sarita Acá este Estamos aquí mamita Si quieres hacer una pequeña sorpresita Para hacer este día Un día especial para ti mamacita Para que nos recuerdes Que ahorita nosotros estamos Más juntos que nunca ¿Me entiendes? Aquí a la familia Estoy contenta Porque estamos todos Estamos todos Está Johnny con su esposa Está Miguel con su esposa Están Faltan dos nietecitos Que bueno No están ahorita ¿No? Pero ahí está Nicole Lesly Estamos todos mamá Tus hijos Tus cuatro hijos Y con este Y con este hoy Y acá todos te queremos mucho Y sé que a partir de ahorita Todo va a ser diferente Porque te vas otra vez A venir para acá Con la familia Y vamos a estar todos juntos Bueno, más cerca ¿No? Mi mamita linda Acá tus hijos Miguel, Johnny Tú sabes que igual Johnny, Pedro ¿No? Y tu esposo Están contentos Y igual han querido estar junto aquí Contigo Todos juntos Como siempre ¿No? Mi mamita ¿Algo de repente tú ¿Quieres decir? No quiere decir nada Panquita Así es Muchísimas felicidades Y en especial Pues aquí de parte de su bebé De parte de su hija Que nos envía Y que precisamente Pues hemos venido De mismo color Con su hija Más bien Panquita Con una última cancioncita Nos vamos a despedir Pues esta es una canción Muy especial De parte aquí de su bebé De parte de su niña Esa canción Porque será siempre Pues Panquita Ese amor que dura toda la vida Siempre serás Ese amor eterno Venga Le cantamos ¿Qué más o menos dices? Claro Más que una canción Una poesía de amor Que seas eterna Que seas eterna Panquita Que viva siempre Panquita Que Dios te regale Mucha salud Panquita Venga Dice así Vamos Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Y me miro Me miro en el espejo Y me miro en el espejo Quisiera Que lloran en silencio Que tú quieres Como quisiera Ay 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 Chicita, cómo te saluda tu familia, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Allí estar mirándonos, amor eterno, que inolvidable, pero tarde o temprano yo. Ay, que van a estar siempre contigo, Panquita, para seguir, para que te sigan amando. Vengan los aplausos, Panquita, que hacemos fuerte, fuerte. Tres, uno, Panquita, y que viva la cumpleaños, que beba, que beba y que beba bien bebido. Pero sírvele un vasito para Panquita, con agüita, con cerveza, con vino, con gaseosa, pero sírvele un vasito ahí para Panquita. Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas de dolor, de amor de tantas despedidas y despenas. Soledad, y eso es todo lo que tengo ahora, y tus recuerdos, que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Ojos que me vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Triste, de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, y eso es todo lo que tengo ahora, y eso es todo lo que tengo ahora, y tus recuerdos, que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. Mi amor eterno. Eterno, eterno, amor. Amor eterno, eterno. Eterno, eterno, amor. Véngale los aplausos para ustedes también, los aplausos para la familia. Más bien, Panquita, sin más nada que decirle, Panquita Vamos a ponerle el sombrerito para tomarnos unas fotos Y ya que están los hijos, nos quedamos primero con los hijos Denos un permisito ahí, Pedrito Primero una fotito con los hijos, únicamente con los hijos Y le van a poner el sombrerito, Panquita, para la foto Véngale por acá, Pedrito, véngale por acá, Pedrito Para tomarse una fotito, ¿ok? Vamos a tomar una fotito, a ver, ¿dónde miramos? ¿Cuántas horitas para una fotito? Los cuatro hijos, por favor, los cuatro hijos Los cuatro hijos, los cuatro hijos Cuántas horitas, cuántas horitas para la fotito Se van alistando los nietos Se van preparando los nietos Se van alistando los nietos, ¿ok? Venga Ya, hacemos cambio, ahora vienen los nietos Todos los nietos, todos los nietos Bis nietos, no hay, si hay bis nietos También hay bis nietos, ¿ok? Todos los nietos, primero nietos, nietos, nietos Nietos, nietos, a ver, los nietos, los nietos Los nietos, a ver, echen la fotito con la mamita Panquita, a ver, ¿estamos? Venga, vamos, salimos A ver, ¿quién va a ser la fotito? No lo sé, serán cuñados, sobrinos Serán, a ver, echen la fotito Los cuatro muchachos, los que faltan A ver, echen la fotito, muchachos Venga A ver, echen la fotito Va a ser el muchacho A ver, entramos la fotito Sí, estamos, estamos todos Venga Bueno, una más y dice A ver, ¿con quién faltamos? Terminamos aquí, terminamos aquí La fotito Venga, a ver, editamos la fotito Ay, la, 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 la 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 Bueno, esa plaza para Panquita Y hacemos fuerte Tres hurra Tres hurra por la madrecita Y jenvíbelo, y el santo Aventuneros Muchísimas gracias Panquita Conmigo se trata la próxima oportunidad Cristian Moreno, María Chimoreno, buena noche Chimbote, ya ahí nos vemos Pásenla genial y coman mucha torta Véngale Panquita